Hola, mi nombre es Alina Santander Vinokurava y soy piloto de uno de los equipos que va a construir un auto lunar en el NASA Rover Challenge este abril en el 2016. Bueno, sé hablar ruso, español, inglés y alemán. Inglés desde hace tres años, alemán desde hace dos. Y ruso, digamos que desde pequeño, por mi mamá. Soy de Tajikistán, de Ciudad Ushambé. Decidí hablar en ruso en la casa. Su papá también habla ruso. Entonces, para saber bien dos idiomas, uno hablamos en casa en ruso y español ella tenía que aprender en jardín infantil, en escuela y así fue. Durante las vacaciones invernales aquí, que son junio, julio, fui por dos meses a Alemania, a un instituto espacial, donde me preparé, se puede decir, físicamente y también un poco intelectualmente para una competencia que se realiza anualmente en la NASA, en Huntsville, Alabama. Esta competencia integra a varios países de todo el mundo. Es el Robert Challenge 2016. Más o menos desde octavo empecé a participar en las Olimpiadas. Gané oro y eso es como que me motivó más hacia la ciencia. Bueno, mi meta sería trabajar en la NASA. En Facebook tengo una página, Alina for NASA. Es donde estoy, digamos, publicando más o menos mi preparación, lo que hacía allá también, tengo algunos posts y... Sí, gracias.